Muy buenas a todos, soy Rusi y yo os traigo otro gameplay de los Jadmen para Xbox Series X. X, es que se me olvida hacer esto. Y... ¿qué estábamos haciendo? Ya ni me acuerdo. Ah, espérate. ¿Qué estaba haciendo yo? Ah, estaba haciendo lo de los... lo de los... joder, lo de los... capas. Está haciendo lo de los capas. ¿Dónde están los capas? ¡Capa! Aquí hay un capa, por ejemplo. Vamos a ir para allá. ¿Hay un capa o debe de haber un capa? Y ya de paso, le echo de comer a mis gatetes. ¿Este era campeón, tostada o...? Anda, ¿cuánto tiempo? ¡Jefe! Venga, vamos a acariciar. ¡Pasa, jefe! ¿Cómo estás? Es un jefe mastodonte, uuuh, bah. ¿A quién se le puede caer un plato? Pues... a este señor. ¡Coño! Ahora voy, ya he visto a quién. Gracias, señor. Voy a pillar... ropa sucia, ¿por qué? El arte de la gula. Necesito pases de juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, tú! ¿A dónde vas con el capa? ¡Ven aquí, payaso! ¡Uh! Ahora tengo que ir detrás de él, corriendo, estoy seguro. ¡Míralo! ¡Ven aquí, es! ¡Ven aquí, ¿qué? ¡Ven aquí, vivo! ¡Ven aquí, ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven aquí, vamos! ¡Ven aquí, nos vemos! ¡Ven aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¡Ah no! Es alucinante chaval vale, pues nada, ya llevo 3 ¿no? quedan otras 3, no, quedan 5 vale, pues bueno, pues nada no veo ardillas ¿qué es otra? lo de las ardillas bueno, vamos a ver el bus este, vamos a ver capa hay una estatua de capa en la basura está aquí al lado, además mírala me quedan 4 la leche más capa, pero ¿cuántos hay? no me valen mucho los rollitos maki de capa solo tiene pepino en lugar de pescado no vamos para allá vamos para allá a ver si hay un capa por ahí no 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 Ah, vale, el tío este que está pescando seguro que pesca un Kappa. Pues otra, otra estatua de Kappa. Vale, vamos a ver, el Buzz, quedan tres, esta no, esta tampoco, esta tampoco, esta, a ver, acaso los Kappa son una monada que pasa, solo me lo parece a mí, vale, esto es una tontería, este tampoco, esto no, este ya lo hemos hecho, este, no me da mucho el rey de Maki, este no es, se ha visto más cabotero en estos cabritos, no, este es el del tío corriendo. Vamos a ver este, porque a lo mejor si hay un Kappa ahí. Pero ya los otros no, joder, que hostia lo ha dado. Había, espérate, había uno por aquí, o sea, había algo por aquí. No, por aquí no me van a dejar pasar, no. Coño, los Kappa gemelos. Es verdad que hay otro Kappa, es verdad. Quedan dos. Vale. Vamos para allá. Seguro que a la mujer hay un Kappa enfrente del instituto. Vamos para allá. No tiene pinta que aquí haya capas. No. Y este que pone, ¿acaso os cabas a una monada? No. Este no, este estaba ahí abajo y el otro estaba ahí arriba. No. Todavía no puedo ver más capas. Vale, pues vamos a hacer la misión principal. Uuuu. Misión principal y vamos a ver a la enfermera. A ver si se puede ver a la enfermera. A ver si se puede ver a la enfermera. Aunque yo creo que no. Te tendría que saltar la parte de los amores, ¿no? Ostia, no. Antes de ir aquí tengo que hacer otra cosa. Sí, antes de hacer la principal hay que hacer otra cosita. Que no me acordaba yo. Hay que hacer la visión del baile. Que estaba por aquí. Bien, 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 bien. Allá que voy. 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 Vaya hostia me he dado. Hmm. Hmm. Es esa. Esa no se ve. Esa no es. Esa no es. Esa. Pues la encontré. Esa no es. Esa no es. este que y el hombre puede cortar. Ahora vamos a seguirla un poquito. Ahora vamos a seguir. Ahora vamos a seguir. Ahora vamos a seguir. Ahora vamos a seguir. ¿Qué estás por ahí? ¡Gracias! Cuño. Seguimiento completado. O sea, ahí saltando por encima del coche. Ha quedado muy bien. ¡Gracias! 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 hola que hostia me ha dado pues reventa ah bueno si si se ha muerto vale ya está ay madre oi 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 Sí. Sí. Pero... Sí. 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 A ver, a ver, a ver... Sí. ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí Eh... Sí Entiendo Sí 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 No Pero... ...y para... ...y para nosotros. ¿Eh? No, no. Es... Muy bien. Pues ya estoy listo. Vamos para allá. Vamos a seguir con este misterio. Aquí es el mansión de Itokura. ¿Puedo decir que es Taka Nasi? ¿Puedo decir que es Taka Nasi? ¿Quién? ¿Cotoco? 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 ¿Eso es el nombre? ¿Maica? ¿Qué haces para hacer? ¿Cotoco me gustaría pedir? ¿Tienes que me preocupes? ¿Puedes irte? pero no hay que hablar de mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hito倉! ¡No te voy a dejar! Hay algo importante Yo soy el amigo Amasawa Kiyoko ¿Has? ¿Misuke? Amasawa? ¿Por qué? ¡Hito倉! ¡No te voy a dejar de volver! ¡Papakacu!? ¡No sé por qué! ¡Hito倉, no te voy a dejar de volver! ¿No? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 Muy bien Muy bien Joder, pues que de cosas hemos hecho hoy, ¿no? He hecho un montón de cosas Pero un montón Bueno, pues Lo que vamos a hacer es guardar aquí la partida Y nos vemos en el próximo, chicos Adiós